¿Cómo quitar la cuadrícula de la cámara en un iPhone 8 Plus? Si tienes activada la cuadrícula de la cámara en un iPhone 8 Plus y quieres quitarla, es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo que tienes que hacer primero es entrar en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes tienes que ir hasta los ajustes de la cámara. Cuando encuentres cámara tienes que entrar ahí. Como puedes ver está aquí, cámara, entra dentro de la cámara y ahora simplemente tienes que bajar a composición que es donde encontraremos la opción de cuadrícula. Como puedes ver está activada, simplemente tendríamos que darle un toque para desactivarla. Y así sería. Ahora entramos aquí y como puedes ver ya está desactivada. Y así es como puedes desactivar la cuadrícula de la cámara en un iPhone 8 Plus.